Bienvenido a Guadalupe TV, tu canal comunitario, por el civismo y la cultura de nuestra comunidad. Ahora continuamos con otro de los personajes que ha marcado la vocación del municipio de Guadalupe, como lo es Doña Lilia Medina. Bienvenido al programa. Gracias, Daniela. Debería, cuéntenos un poquito acerca de su infancia. Bueno, yo soy de Carolina del Príncipe, pero yo en estos momentos me considero de Guadalupe y a todo el mundo le digo que soy guadalupana. Estudié un tiempo en El Salto. En El Salto pasé a estudiar a Medellín, en Medellín estudié en una escuela que se llamaba El Sagrado Corazón, en Bello. En otra que se llamaba la Escuela Rosalía Suárez. De la Rosalía Suárez de Bello pasé a la Rosalía Suárez de Belén. Allá terminé quinto. Luego empecé primero bachillerato en la presentación de Bello también. De la presentación ya me pasé a la normal de Carolina con una beca que me ofreció empresas públicas porque mi papá trabajaba en una empresa. Allá becada estudié lo que fue la normal. A mí no me tocó normal superior. Se llamaba la normal rural modelo de Carolina. Ya terminé mi cuarto normal y después de que terminé la normal salí a trabajar. Trabajé dos años en El Salto. Y trabajé en Guadalupe cuarenta y dos años. Entonces más o menos se fue el tiempo que yo trabajé cuarenta y cuatro años. Cuarenta y cuatro. ¿Me podría usted repetir los nombres de sus padres? Vicente Antonio y María Bernardo. Cuéntame un poquito acerca de por qué la educación, por qué se metió en el papel de la educación. ¿Le gustaba mucho o...? No, en mi mente nunca tenía yo ser educadora. Lo que a mí me gustaba sinceramente era ser enfermera. A mí me gustaba mucho el servicio. Porque yo tengo una tía que es enfermera profesional y como a ella le aprendí a cortar inyecciones, a suturar, a curar heridas. Bueno, todo eso también me gustaba mucho. Pero nosotros como vivimos tantos y tan pobres, entonces uno se pegaba de lo que le ofreciera. Terminé la normal, pero ya cuando empecé me metí tanto en el rollo que la quise casi como a mi vida. A mí me gustó mucho la educación. De ahí que trabajé pues tantos años en educación. ¿Su primera escuela, donde laudó, cuál fue? El Salto. Se llamaba así, Escuela Rural en el Salto, en el Salto, con una profesora que mejor dicho ante ella, me le quito el sombrero, ya murió Ana Granda. Tanto que yo salí de la escuela de segundo, primaria. Y hasta ahí llegaban, hasta segundo, en ese entonces cuando yo estudiaba, pasé a estudiar a una escuela, a la primera, Rosalía Suárez, y ahí me hicieron un examen porque decían, esta niña viene del campo, de una escuela rural, vamos a ver si se puede, con tercero. Pero me hicieron un examen y no pude con tercero, me pasaron a cuarto. Yo en mi estudio no tengo tercero primaria. Paso directamente al grado cuarto. Dentro de sus historias hay muchas que se pueden contar y que es grato y que le da como un hincapié a la educación de Guadalupe. Nos cuenta un poquito acerca de la placa polideportiva, que nos dicen que usted fue una de las que creó la placa, hizo parte de la creación de la placa, también hace parte del primer baloncesto que hubo en el municipio de Guadalupe. ¿Cómo es ese rollo, cómo es esa historia de la placa polideportiva y qué nombre tiene, y el rollo de por qué el baloncesto en el municipio de Guadalupe, si antes no había? A ver, llego yo a Guadalupe en mi plena juventud, 18 años, de una normal, yo estudié interna, y entonces allá saturaban a uno a deporte y allá pues hacíamos mucho deporte, pero yo siempre me encaminé por el básquetbol y llego al salto, en el salto se habían buenas canchas y todo, pero llego acá, nada, no había cancha. Ay, Dios mío querido, lo primero que hice fue ir a la alcaldía y pedirle al alcalde, no me acuerdo en ese entonces cuál era, que si me colaboraba para hacer una cancha, y me dijo, no, aquí no hay presupuesto para deportes. ¿Qué sucedió? Me dijo, lo único que puedo hacer con usted es prestarle a los presos, que había cárcel cuando eso. Y entonces yo me puse a pensar los presos, yo bien pobre, en mi casa había más gente estudiando, pero yo decía, me conseguí con los presos, había un patio pequeño y de la mitad del patio hacia allá, un poquito más extenso, había una arboleda inmensa, que un mandarino, que un mango, que un árbol de nísperos, que un sauce y dos pinos. Había una gruta a la Virgen y había un monumento a la bandera. Yo decía, esto va a volar a la porra. Con los presos, derribé todo eso. Cuando ya estaba todo eso derribado, una cita del juzgado, que yo le dije al juez que había allá, le dije, Getulio, ¿qué pasó? ¿A qué me llaman acá? Dijo, usted tiene aquí una demanda por haber tomado esos árboles sin pedirle permiso a nadie. Dije, yo no sabía que había que pedir permiso, pero ¿qué hay que hacer? Y yo, no, usted se tranquila, él también era un muchacho joven cuando eso. Y entonces me dijo, no, no, tranquila, usted se tranquila, que yo aquí tengo la constancia de que sí la llamé y que le hice como una reconvención. Es decir, que me llamó la atención. Y ya los mismos presos y yo empezamos con algunos patos, con picas, con palas, con asadones, a emparejar ese patquecito que había. Del salto, yo tenía un novio en el salto con el cual me casé y tenían allá una arenera, él me regaló la arena y la gravilla y me la traían en una bolqueta de la empresa. También mandé la carta a la empresa para que me regalaran eso. Bueno, ya tenía el patio listo para la cancha. Faltaba lo principal, faltaban los tableros y los aros. Y un muchacho, Baena, que trabajaba por allí, por Segovita, que era carpintero, me dijo, te regalo los tableros, te cobro únicamente la madera. Pero yo los hago, me los hizo, quedaron muy buenos con tablas, no son los de ahora del Inder, así con tablitas y todo. Me fui para Carolina a conseguir los aros, me regalaron en la normal, como estaba bien recién salida, entonces me regalaron también los aros, yo le hice la malla con pita porque eso lo aprendí a mí normal, hacer esa malla. Entonces yo le hice la malla y aquí lo que faltaba, donde parar esos aros, esos tableros. Yo había visto enterrado por allá en una grama, en el salto, un hierro grande, eso es como del perrocarril, donde pasa el perrocarril. Entonces yo mandé una carta a la empresa que se me regalaban ese riel y no me lo quisieron dar. Entonces, ¿qué hice? Conseguí una parranda de patos, alquilé un carro y me fui a las dos al menos y me lo robé. Y lo traje. Entonces ya el mismo señor carpintero consiguió, partió ese riel y él me paró los aros. Ya pinté yo misma la cancha, le hice las rayas, le hice la bomba, le hice todo. Bueno, y reúno gente, niños de la escuela, las niñas de la escuela, ya era femenino, las niñas. Y muchachos de la calle, hombres grandes. Ahí tenía, por ejemplo, a Didier, tenía a Sergio Velázquez. Yo tenía, y bueno, y formé dos equipos muy buenos. ¿Y qué pasó? Ya yo entrenaba a esa gente hasta las 8 o 12 de la noche. Porque en el día no podía, yo no podía en el día porque yo tenía que cumplir con mis labores de maestra. Entonces ya puse a entrenar, entrenar gente. Realmente se formó aquí una afición por el básquetbol que a toda hora era, doña Lilia, me presté a la cancha, doña Lilia, me presté a la cancha. Listo. Yo les prestaba a la cancha, pero me tenía que ir a vigilar. Me tenía que ir a vigilar para que no hicieran daños allá, para que no bañaran el jardín. Y salíamos ya a jugar. Yo salía con mi equipo, salía Carolina, El Sardo, Gómez Plata, Santa Rosa. Y salía con mi equipo, salía con mi equipo, salía con mi equipo, salía con mi equipo, salía con mi equipo. Y fuimos un equipo que arrolló en todas partes, en todas partes se arrolló el equipo. Casi nunca veníamos perdedoras, nunca. Porque yo tenía una ventaja con esas muchachas, las enseñé a media distancia, que si hubieran valido los tres puntos en ese tiempo, cómo hubiera sido. Y listo, de ahí nació la afición al básquetbol. Después me conseguí dos tubos y organizé la canchita de bolígol, aunque mi cuenta no era el bolígol, pero también les di como una idea de cómo se jugaba el bolígol, cuántas jugadoras eran, o cuántos jugadores al lado y al lado. Bueno, cuántos se... Y listo, esos dos deportes más que todo. Y es que doña Liliana ha sido un ítem de la vocación del municipio de Uvalupe. De ella también surge la creación de la bandera del municipio de Uvalupe. De esa bandera, cuéntanos un poquito la historia de por qué los colores... No, esa bandera se hizo por concurso. Entonces, yo participé, pues yo quise involucrar a mis compañeras, pero no quisieron, para hacer la bandera y el escudo. Entonces yo les di, metámonos con la bandera nosotros. Entonces, bueno, una vez me reuní con ellas y les dije, muchachas, ¿qué les parece que hacemos esto? La bandera amarilla y verde, por ejemplo, el amarillo, porque Guadalupe ha tenido minas. Aquí había una mina de albesto, por allí había una mina como de estaño, sacaban mucho oro. Entonces yo dije, pues con ese amarillo vamos a representar las riquezas y las aguas de Guadalupe. Y el verde, pues ustedes saben que Guadalupe ha sido agrícola 100%. Café, caña de azúcar, frutales, que la yuca, que el plátano. Entonces ha sido un municipio muy agrícola. Entonces ya dije, y para darle un poquito más de realce, digo, hagamos dos triángulos y los unimos, para como que no quedar igual a todas, que son horizontales o verticales. La estrella que nos ideamos o que me ideé era una estrella con cinco picos. Cada uno de esos picos de la estrella se simulaban o representan, o simulan, no más bien, representan las máquinas de fuerza. No es que hay Guadalupe 1, Guadalupe 2, por allí troneras. Sí, eran cinco también. Entonces ese es el significado más o menos de la bandera de Guadalupe. Y es que también hizo parte de la creación del himno a la institución educativa, Luis López de Mesa. ¿Cómo fue esa creación de ese himno? A ver, yo hacía tiempos estaba, les decía muchas gracias, porque las que escriben, hagan el himno, les decía al colegio, a la escuela, y nada. Un día cualquiera yo me senté en la cama y saqué una letra. Saqué y la miré y como que me gustó. Toda relacionada con valores también. Pero si ustedes me preguntan en este momento, ¿cómo dice el himno? No sé, no me acuerdo, por ahí lo tengo en la casa. Adelante, muchachos, el colegio nos llama. Entonces, nos llama. Entonces, bueno, ya yo le dije a Rubereli, que era de la casa de la cultura de aquí, que yo tenía una inquietud y me dijo, hágale a Doña Lilian, él fue muy querido conmigo, me colaboró mucho con la institución en ese sentido. Y entonces, me dijo, ¿y tiene otra persona? Y yo le dije, sí, tengo a Augusto López. Entonces, Rubereli y Augusto López cogieron la letra y se reunían en la escuela. Y entonces, un día me dijeron, Doña Lilian, venga para que diga el himno, ahora si le gusta. Y a mí me gustó, yo de música, yo soy sorda. Yo para la música soy sorda, sorda. Y entonces, a mí me gustó, entonces yo, ¿qué hice? Le pedí mediodía al rector, que era Bolívar. ¿Bolívar? Sí, Bolívar. Entonces, le dije, Bolívar, necesito que me regale mediodía y necesito a los profesores y una representación de cada salón. Y yo, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, no, una sorpresa. Entonces, entonces, organicé el aula múltiple, organicé un té. Y entonces, ya cuando los tenía todos ahí organizados, yo les dije, bueno, los saludé, buenas tardes. Yo los reúno aquí todo el mundo. Ahora, pues, así, para lo siguiente, quiero presentarles un himno al Colegio de Guadalupe. Si están de acuerdo, lo adoptan y si no, tiran a concurso. Y entonces, bueno, les gustó mucho. Y después se reunió el consejo directivo y lo adoptaron para el colegio. Ya sacaron como la resolución, en fin, o el acuerdo, lo que fue, y lo adoptaron como el hino del colegio. Lástima que no lo tengan adoptado y lo canten, pero el himno es bonito y tiene bonita música. Aquí el que más lo impulsó, de pronto, fue Alejandro Maya. Pero terminó Alejandro y ya como que lo dejaron callado. Me parece que ahora la rectora también está retomando otra vez el hino. Son muchas las historias que doña Lilia nos ha dejado y nos sigue dejando para la educación del municipio de Guadalupe. ¿Alguna anécdota que nos pueda contar de cuando laboró en la institución? No, anécdotas muchas, satisfacciones demasiadas. Tuve alumnos demasiado queridos, demasiado inteligentes. Vea, por ejemplo, yo fui maestra de Doralba Llano. ¿Dónde estará? Fui maestra de Doralba Llano, una inteligencia única. Doralba. Tuve muchos alumnos muy inteligentes. Tuve también alumnos, tuve que luchar mucho cuando empezó a iniciarse aquí la droga. Que tuve algunos alumnitos en cuarto y quinto primaria que empezaron a tirar sacol. Lo único que les digo, no les digo nombres, pero yo perseguí a estos muchachos. Lo primero que hice fue ir a las tiendas donde vendían sacol, a que no me les vendieran a los niños sacol. Ellos se iban para aquellos pinos de allí en la manga El Bonito a tirar sacol, pero yo les salía adelante. Yo llegaba y los encontraba allá muy entretenidos, amores, me hacen el favor y me entregan esos casquitos. ¡Ay! Se asustaban y me los entregaban. Y yo creo que gracias a esa persistencia mía, seguirlos, lucharlos, regañarlos, castigarlos, hacerles ver todos los males que se estaban haciendo, yo creo que ellos salieron de ese problemito. Un día en la clínica Marcos Edel Suárez en Bello, yo sentí que alguien me abrazó por detrás y me daba picos. Pero uno como en Bello, en Medellín no puede, uno como... Y yo miraba y miraba, era un alumnito. Y yo, doña Lila, cambié por completo. Me dio el repasión. Entonces esas son satisfacciones grandes que tiene uno en su vida de educador, de maestro, porque maestros que pensaron que se acabaron. Y nosotros, ahora hay educadores, nosotros fuimos maestros. Eso dice mi diploma. Maestra rural. Yo nunca trabajé en una rural. Nunca. Pero yo sí fui formada para trabajar en una, en el campo. No sé por qué no me tocó el campo, me hubiera gustado, pero no tuve esa experiencia. De ahí que nosotros tuvimos muchas materias que hoy los estudiantes de hoy en día no saben qué es eso. A nosotros nos daban agrimensura, entomología, agricultura. Nos daban avicultura y apicultura y porcicultura. Nos enseñaron desde atender el parto de una vaca hasta curarle una quebre aptosa. Todo eso lo aprendimos nosotros. Yo salí de mi normal colocando inyecciones también. Haciendo muchas cosas bonitas. Haciendo trabajos manuales. Lo que, eso se acabó mucho, esa artística la cambiaron por otras cosas muy diferentes. Yo les enseñaba desde coger un ruedo, hacer un ojal, pegar un botón, hasta hacer una muñeca, un cojín. Muchas cosas bonitas que ya las muchachas de ahora no tienen idea. Si se les saca un ruedo, lo cogen con la cocedora. Así es, así es. Así es. Qué lástima, hombre. Un momento triste y un momento alegre de su rueda en la educación. Un momento triste en la educación, la muerte de mi hija. Me marcó, me marcó muchos años. Ana Cecilia murió siendo yo todavía directora allí. Murió el 14 de octubre. Y como anécdota les cuento que yo dejé de trabajar desde el 14 de octubre hasta el 20 de enero del año siguiente. Y pues yo cuando vuelva a trabajar ya me van a echar. Pero gracias a Dios, a la Virgen y a Diógenes y a mis compañeras, yo seguí en la labor con mucha tristeza. Esa fue una tristeza grandísima, grandísima. Todavía recuerdo y a veces me botan lágrimas. Pero bueno. Y satisfacciones cada que entregaba un grupo. Yo tuve un grupo una vez de 83 alumnas en un primero primaria y me perdió una niña. Todo eso para uno es muy satisfactorio. Yo no quiero dar paso a este momento sin que nos hable un poquito de las fiestas de los niños. ¿Qué ha marcado mucho la historia en el municipio de Guadalupe? Listo, sí. Nosotros empezamos como desde medio año a hacer rifitas, empanadas, a pedir una papita para después vender 4 o 5 kilos de papa, todo eso. Yo le pedía mucho a la gente. Le pedía, por ejemplo, a John Restrepo, por intermedio de don Raúl Vázquez, que fue un gran colaborador de la institución en las fiestas del niño. Y con ellos hacía uno tres días de fiesta. Que eran el niño y la patria, el niño y la religión, y el niño y la paz y la religión, y el niño y la escuela. Y todos los días había actividades, había almuerzo, había murcilla, había juegos autóctonos, el trompo, concursos, el trompo, el baldero, el yo-yo, todo eso. Y por último se hacía un paseo en los cuales las niñas más grandecitas bregaban a llevarse un paquete de cigarrillos para fumar, pero uno era pendiente de todas, uno era pendiente de todas, para quitarles ese cigarrillito para no dejarlos en viciar. ¿Un parámetro de la educación de ayer con la educación de hoy? A ver, yo en este momento veo la educación de hoy, pero muy buena. Anteriormente, del colegio, tal vez salía uno o dos muchachos para la universidad. En este momento tenemos más de 20 o 30. Entonces yo veo, yo considero que en este momento la educación con Yanet me parece excelente. Yanet es una gran promotora de la educación y si ella regaña, molesta, castiga, es por el bien de los muchachos. Porque sin ser de aquí, ni parecerse a nadie de acá, quiere a los niños como si fueran sus propios hijos. Ella no puede ver un muchacho sin zapatos, no puede ver un muchacho sin uniforme, que usted tiene hambre, venga, tómese alguna cosita. Esa es Yanet. Es un mundo tosco, pero con un corazón noble, grande y sincero. Mucho amor por la juventud y por la vivencia. Y ahora con estos dos sacerdotes que hay, que se preocupan por eso, por los niños y por la juventud. Entonces yo creo que esta gente va a seguir adelante. Lástima, lástima que en este momento haya tantos viciositos en Guadalupe. Eso me da mucha bendera. Bueno, muchas gracias, don Alinean, por aceptar esta entrevista. También aprovechar la oportunidad para decirle gracias por todo lo que ha hecho por los muchachos de Guadalupe. Por haber entregado tantos doctores, tantos ingenieros, tantos docentes que hacen historia por el municipio de Guadalupe y son el reflejo de usted. ¿Qué sería el municipio de Guadalupe si usted no hubiese llegado en el momento y hubiese pensado en el momento? Bueno, entonces a manera de agradecimiento de parte del grupo de vigias de patrimonio, agradecerle todo lo que ha hecho por Guadalupe y todo lo que hace por el municipio de Guadalupe. No, a ver, si yo no hubiera venido, hubiera venido otra. Tal vez hasta mejor. ¿Sí o no? Y lo que hice fue con mucho amor porque yo me considero guadalupana. Apaga ya eso. Porque yo me considero guadalupana 100%, así yo no hubiera nacido aquí. Yo nací en Carolina, en Carolina estudié, vivimos en el Salto, pero yo aquí viví 42 años.